¿Qué bombas? ¿Por qué no diálogo? ¿Hay sitio para todos? ¿Por qué desesperadas? ¿Por qué no destruzas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no? Este mundo es tuyo. Este mundo es tuyo. Este mundo es tuyo. ¿Por qué no diálogo? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no perdas? ¡Por qué no perdas! 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 ¡Por qué no perdas!